ahí está vámonos con los ratings producer vamos con los reyes de ayer este 22 de julio 22 de julio aquí están las audiencias que publicó produ hace un par de horas a través de su página y mira este pues es el prime time como quien dice a partir de las 6 de la tarde los programas estelares de las televisoras aquí estamos viendo mira vamos a ir analizando porque esto hace mucho que no lo hacemos analizar las audiencias por ejemplo vamos por azteca 1 ya pues ya quitaron a penélope no adiós previo aviso entonces al extremo se queda a con 848 mil espectadores lo cual es bastante bueno este en comparación de cómo estaba ya la pareja ideal no el programa de penélope 300 y tanto había bajado a 300 el promedio lo cual está pues muy muy mal survivor méxico un millón y medio bien bastante bien funciona bastante bien te veas de que este reality show es que sabes que no por eso lo ganas más días no si los juegos están como se dice están bien divertidos están bien pensados están como para que te emociones no si cuando no te emociona un juego es que el concurso ya vale el programa vale claro y luego aquí vemos cómo se va a survivor méxico y bajan 600 mil espectadores llega javier a la torre javier a la torre no o sea ahí baja bastante vamos con las estrellas y como dice el dicho dos millones trescientos como dice el dicho ya no ya no crece verdad creo que tiene que ver con las telenovelas la fuerza del destino no es no fue no fue como las anteriores que habían repetido no no diseñando tu amor tampoco no cuánto pues es que ahí está no está apareciendo pero está antes y también tiene dos millones cien dos millones doscientos o sea no tienen estos tres millones de la dueña entonces por eso como dice el dicho está tan bajo no luego de ahí la rosa de guadalupe pues sube bastante sube bastante el promedio siempre se va casi a tres millones vencer el pasado tres millones cuatrocientos mil espectadores la desalmada tres millones y medio están casi iguales casi iguales pero sigue siendo la desalmada la novela un poquito más vista en punto dos millones seiscientos ahí vuelve a bajar también con denis merkel es que las noticias siempre pues no son tan vistas si son las telenovelas pero como las telenovelas no a menos que pase algo muy impactante no imagen televisión rocío a tu lado que es un programa que baila y sube y baja sube y baja como cantinflas el 515 mil tiempo de amar 205 que bajo esta telenovela la turca bajas y creo que no sé no creo que no no si es turca no según yo amar y vivir 300 mil 301 es así es turca no ajá pecado 444 tierra amarga que es lo más alto 710 y luego viene ciro gómez leyva con 737 fíjate aquí está interesante el efecto porque las televisoras en azteca y televisa cuando llega el noticiero baja y aquí en imagen lo más alto es el noticiero ahí es cuando más alto se va es que si lo gómez leyva es es un grande la verdad es un grande de las noticias y tipazo e tipazo ya contarme anécdota de una vez que estaba yo ahí sentadito en fórmula y por ejemplo pasó maxi inwood side y pasó con cara de no me hablen no me toquen no me digan nada pero se sentó ciro gómez leyva encantador un señor encantador canal 5 malcom 671 mil oye y luego la película la máscara se queda pues con el rating de que tiene guerreros no si un millón 100 pero la dan todos los días ok no pero ahí está la jugada 591 mil es canal 5 y por último azteca 7 el hotel 412 película del hotel 757 y fútbol un millón 100 esos fueron los ratings de anoche la noche de anoche en la noche de anoche en la programación en méxico ahí están los los ratings que tanto nos piden hoy ahí están todo completitos publicados por produ y pues que podemos decir de esto pues bueno las telenovelas siguen siendo lo más visto en este país la ficción y los unitarios las telenovelas y los unitarios son lo más visto a la gente es lo que le lo que le chifla lo que nos encanta y saber de ratings es hasta estar con los ganadores así si en los últimos años yo creo que antes de los noventas la palabra rating no era como del dominio popular realmente lo sabían en los sectores muy peculiares en los sectores de las de las horas exactamente pero cuando surge azteca y empieza esta guerra de audiencia y esta guerra de competencia la palabra rating se volvió el dominio público o sea todo el mundo hablaba del rating y todo el mundo quiere saber siempre es es muy peculiar nos llama mucho siempre la atención que la gente está siempre con esto de quién gana quién gana no es como cuando dices quién ganó cruzazul es como cuando ves una taquería llena y una taquería ahí con tres personas a cual vas ajá pues dices por algo está llena a la llena claro nos gusta estar con los ganadores exacto dice 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 lupillo 48 ya mire la desalmada me lamenté todos los capítulos qué parte protagonistas tan grises ok los demás muy bien es sorbillo pues si es telenovela ganadora no en la página blanca no es bolero dice miguel ángel como con los boleros no dice miguel ángel que no flora sarah y dice yo tengo una prima que fue donde rocío dice que le pagaron hay que cuando estaba en tv azteca por eso no veo a rocío órale pues al parecer ahorita ya no son pagados eso dice se vale soñar el éxito que le pasa a mi familia o vencer el pasado pregunta su lema calderón bueno una ya fue pues ahora y hasta ahorita que le pasa a mi familia fíjate yo me yo 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 ya yo ya le estoy agarrando ya estás enamorado de estar a vencer el pasado es que sabes qué pasa angelico boyer nunca la había visto así en una telenovela ajá tan fresca tan actual tan divertida porque cuando le hacen maldades en lugar de enojarse se lo toma con humor y los empieza a imitar y como que saca todos sus demonios y es demasiado gracioso bueno mira dice viene y dice pélenme cómo miden el rating saludos de guerrero negro baja california sur y arriba el norte este cómo vivirá el rating ok es estadística pura es decir no hay una forma exacta hasta el día de hoy que se sepa exactamente que está viendo todo cada mexicano o cada estadounidense es una estadística es decir ponen un aparato y te pondrían o sea hay hay varias empresas hay una empresa que se llama ibope que es la más famosa y entonces ellos te ponen a ti supongamos te preseleccionan te preguntan si quieres que te van a poner un aparato en tu televisión entonces el aparato detecta exactamente qué estás viendo insisto como es una estadística es un pequeño porcentaje de la población a la que se le pone ese aparato en su televisor no y en base a lo que ese pequeño público elige se da el resultado final y se calcula pero no es que cómo explicarte no es que tres millones de personas tengan en el aparato en realidad es un es un modelo a escala no se hacen exacta como las encuestas que se hacen en las elecciones y todo no es que me dieron a todos sino que sacan un modelo estadístico por edades por preferencias por por todo lo que representa ser mexicano digamos o sea ser y caracteridades de su religión tatata y entonces sacar un modelo de todo el país con una escala chiquita con una con un grupo de personas exacto y por ejemplo creo que de las cosas de las cosas que te piden para poderte dar esta opción de ser un público importante digámoslo así no un público que pues que va a contar en las medidas que tiene que ver que no tengas ningún vínculo con ninguna televisor a que nadie de esa casa trabaja en televisa trabaja en tv este que trabaja en imagen ni tenga preferencia por un detalle yo soy no le viso exacto ni en los medios supongo que en base a como te preguntan no este pero pues así es como se mide entonces por eso a veces también yo creo que hoy por hoy después de que la tecnología ha avanzado mucho a mí se me parece que todavía las estas mediciones de audiencia pueden llegar a verse un poco obsoletas sobre todo porque hoy todos lo sabemos tenemos la opción del teléfono de la ipad de la de la computadora es decir eso también se tendría que medir y eso es lo padre de esta plataforma por ejemplo de facebook o de twitter o de instagram que era el número real al momento al momento o sea aquí no hay una manipulación ahí sabes exactamente por ejemplo yo al principio del programa dije muchas gracias por todo lo que nos dieron el día de ayer porque el programa prácticamente ha sido visto por trescientas mil personas recuerden que somos un programa multiplataforma que el programa de ayer lo vieron trescientas mil personas lo cual es brutal entonces aquí sí son números exactos o sea aquí no es un estimado aquí es es punto y espero haberme explicado qué más qué más tenemos saludos de washington nos saludan salud a washington quien nos saluda desde washington dicen que hasta alexa tiene por su pantallita si es cierto que kimberlido ramos está robando cámara efectivamente y no sólo ella